Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, me alegro de que puedan estar conectados para hacer esta información. Gracias Karen por presentarme. Antes que nada quiero primero dar muchas gracias, obviamente a Karen por esta presentación y porque gracias a ella y a su esposo, hoy nosotros con mi pareja estamos desarrollando este negocio. Así que le agradezco desde el corazón. Y también, obviamente, a muchas personas que hacen posible que hoy podamos estar conectados, que hoy desde esta plataforma podamos estar conectados con gente de Colombia, como gente que escuché recién a Karen, que hay gente de España, gente en distintos lugares de la Argentina, con el Calafate, y en muchos lugares más, si no me recuerdo el nombre de todos. Así que yo agradezco a todos por estar hoy y escuchar la posibilidad. Espero ser lo más clara posible para que todos puedan entender la información, que es muy sencilla y es muy linda de poder escuchar. Como dijo Karen, mi nombre es María José, tengo 38 años y desarrollo este negocio junto con Matías, que es mi pareja hace ya dos años, ¿sí? Tenemos dos nenas y una tiene ocho años y la otra tiene ocho meses. Así que son muy pequeñitas y perdón si en algún momento se escuchan porque, bueno, estamos en casa, obviamente, y bueno, a veces hay cosas que uno no puede terminar de completar o dejar todo preparadito. Bueno, ¿qué es lo que les quiero comentar yo? Más o menos en qué consiste y por qué nosotros comenzamos este negocio, para que ustedes puedan ver qué tienen, ustedes tienen la posibilidad de comenzar este negocio, así como nosotros hace dos años con Matías lo decidimos realizar, ¿sí? Como dijo Karen, yo soy profesora, soy profe de educación física, y por esta situación en que donde yo vivo, acá en San Rafael, hay mucha gente y muchos profesores de educación física, tuve que para salir a trabajar y poder llegar a titularizar, ¿sí? Tuve que buscar otros caminos y tuve que seguir perfeccionándome y, bueno, lo que había en el ámbito laboral que yo podía desarrollar era hacia la parte de lo que es preceptor y secretario. Por eso es que terminé, en cierta manera, dejando el siluato, colgado y las zapatillas, y bueno, terminé detrás de un escritorio, ¿sí? No es que no me desagrade, pero obviamente no era lo que yo elegí de entrada, no era la profesión que yo había buscado. Lo que me llevó a esto fue que después de diez años de trabajar, de ser docente, yo siempre he trabajado como empleada del Estado, pero siempre en pequeñas licencias, ¿sí? Es decir, cuando una persona, un profesor, estaba enfermo, llamaban y por concurso yo podía ingresar. Lo que hacía que mi tiempo de trabajo era muy cortito, es decir, a veces eran un par de meses, a veces eran quince días, no estaba determinado cuánto tiempo yo iba a trabajar en ese lugar, porque era, digamos, el lugar de otra persona que yo estaba reemplazando. Lo que me hacía que yo no pudiera tener una estabilidad económica, ¿sí? Porque dependía de cada una de esas cosas que iban surgiendo. Lo que hizo es que, bueno, empezara a estudiar otros tipos de trabajo dentro de la docencia y terminar decidiéndome por la parte de secretaria, que yo cuando llegué a ese punto, la verdad que dije, ah, buenísimo, ya tengo mi cargo, ya soy titular del Estado, lo que significa que de acá hasta que me jubile iba a tener mi trabajo asegurado. Pero las cosas no surgen tan así como siempre uno cree. La cuestión es que tenía ese cargo, pero no alcanzaba para cubrir los básicos de una casa, ¿sí? Digamos, los gastos esenciales. Lo que me hizo a que también tenía que seguir trabajando fuera de ese horario, desarrollando horas de educación física, hice un montón de otras actividades en gimnasios, en un montón de lugares, para poder cubrir, digamos, esa necesidad económica que teníamos, ¿sí? Pero, obviamente, me faltaba tiempo. Como les conté, tengo dos nenas chiquititas, y obviamente como toda mujer que tiene hijos me debe entender, mamá tiene que estar en casa, y tienes la encargada de ayudar y estar en muchas tareas y actividades de los chicos. Lo que yo no podía llegar a lograr. Cuando comienzo a estar con Mati, que estábamos juntos en pareja, y veíamos que esta situación, él tenía en ese momento su negocio tradicional, ¿sí? Entre los dos, no logramos a cubrir ese margen. Fíjense, dos personas trabajando todo el día, y no llegábamos a cubrir el margen básico. Es decir, ¿cuál era nuestro margen básico? Llegar a fin de mes, bien. Y no llegar apretados. No tener que utilizar la tarjeta. Quizás nuestro anhelo era poder irnos de vacaciones 15 días al año, y poder tener esa platita para eso, ¿sí? Es decir, las cosas básicas, no estoy hablando de cosas muy grandes. Por eso es que cuando, bueno, estábamos, necesitábamos buscar. Nosotros empezamos a buscar. Por ahí a veces pasa que uno ve que la situación no da, y empieza a pensar y a crear, a ver qué podemos hacer. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que podemos hacer para hacer ese dinero extra, para que entre a la casa, para que podamos estar, para que podamos estar tranquilos? Pues, de la manera que uno piense, uno cree, aparecen disfrazadas de otra manera, pero las oportunidades siempre llegan a la casa. Siempre llegan cuando uno está dispuesto, está dispuesto a escuchar y abrir posibilidades. Ahí fue cuando Karen y Diego nos cuentan esta posibilidad. Ellos nos dan la oportunidad de este negocio y nos explican en qué consisten, y lo que yo más o menos les voy a explicar ahora, en un ratito, en poquito tiempo. Si Mati me ayuda un poquito, porque yo tecnología, así de poquito, de tecnología de manejo, me voy a poner la idea positiva, para que ustedes puedan verla también. Y no sé, Karen, que estoy mirando, decime por favor si se lo va a ver, si se ve bien. Perfecto. Para acá. Bueno. Ahora, un minuto porque la tecnología va, pero a veces no va lo suficiente. A ver, sale. Bien, acá. ¿Qué estás buscando? ¿Sí? Y justamente lo que yo les comentaba, nos conseguimos decir a distintas cosas que necesitábamos en ese momento, porque trabajo teníamos, pero no nos alcanzaba para lo que necesitábamos. Entonces, cuando vimos qué posibilidad que nos comentarían, y Diego nos da ciertos márgenes de cosas que podíamos lograr, como por ejemplo, un exoex, que era lo que estábamos buscando, el tenaz tiempo libre, que era en mi caso lo que yo les decía, trabajaba todo el día y necesitaba, obviamente, un tiempito para dárselo a mi familia, a mi familia. La flexibilidad de horario, porque no sucede, pero acá, cuando uno se ha entrado, tiene el rígido, ¿sí? En la que hora entras y en la que hora salís. No tenés la posibilidad de elegir, bueno, hoy puedo trabajar en este horario porque tengo un minuto enfermo y necesito este otro horario para dormir. así que tenemos que cumplir ese horario y mantenerlo a la tabla, ¿sí? Entonces, la flexibilidad de algo, que entiera la flexibilidad de poder desarrollarlo cuando nosotros podamos y en los tiempos que nosotros podamos, ¿sí? Obviamente, un negocio, como les dije, Mati, en ese momento tenía su propio negocio, pero no teníamos negocio juntos, ¿sí? Cada uno tenía negocio y cada uno su trabajo totalmente de ínfono a lo otro. El ayudante de entrada no estaba pensado con nosotros, realmente, cuando uno busca todo uno pero cuando vi que con este negocio la posibilidad de poder ayudar a más zonas, eso me pareció sumamente fantástico y bueno de haber logrado. También creo que siempre uno está buscando creer, está buscando mejorar, así, de todos de todos a poder crecer, por eso lo invito a que por ahí uno de estos motivos que ha puesto en la pantalla coinciden con ustedes, coinciden con con lo que ustedes han buscado o quizás no sé que cada persona puede tener dos motivos pero si le focalizas en este motivo en tu motivo ¿qué harías algo distinto? Es muy bueno que lo te concentres y te focalices en él, en el motivo y lo mantengas preso en el resto de la presentación. Bien, te voy a preguntar un poco cuáles son las características que posee este negocio. Bueno, volvemos, les estaba diciendo que es un negocio que podemos hacer en forma exponencial y que no tiene límites. ¿Por qué es exponencial? Porque cuando uno desarrolla por ejemplo un negocio tradicional, si yo pongo por ejemplo una batería, no se lo dirá en Colombia donde venden zapatos, si yo lo pongo acá en San Rafael, la gente que va a venir a comprarme a mi negocio va a ser la gente que vive acá en San Rafael o que viene de vacaciones, pero es muy difícil que gente de Colombia pueda comprar en este negocio que yo tengo en San Rafael o gente en Calafate. Lo bueno que tenemos en este negocio que es exponencial, significa que lo podemos llevar a todos lados. Un negocio se puede extender a distintas partes, por eso es que ustedes están viendo ahora que hay gente conectada de Colombia, gente en España, gente en Calafate, gente en distintos lugares de Argentina, ¿sí? Porque nos podemos expandir, nos podemos llevar a distintos lugares y no tiene límites, es más, este negocio lo podemos llevar aproximadamente a 115 países, imagínense la grandeza que podemos tener de negocio y lo grande que puede ser nuestro negocio si lo podemos expandir a todos lados, y lo mejor es que lo podemos llegar a lograr, a tener una libertad financiera entre 2 a 5 años. Y yo acá dije, ¿qué pensé? Cuando yo me lo presentaron llevaba más de 10 años trabajando y en esos 10 años no había logrado tener una economía, tener una riqueza económica básica para mis gastos personales, para lo básico, y estuve más de 10 años y acá me están diciendo que entre 2 a 5 años puedo lograr eso es fundamental. Yo creo que eso es lo mejor y que nos tenemos que concentrar porque se puede, porque acá están conectadas muchas personas que ya lo lograron, que ya en menos de ese tiempo pudieron desarrollar y pudieron obtener su libertad financiera. entonces no estamos hablando de una teoría sino estamos hablando de una práctica de personas que ya lo han logrado, ¿sí? Bien. Por esto, por todas estas características es que yo te quiero presentar a la empresa que nos da esta posibilidad. La empresa se llama Ambon. Es de Estados Unidos, su sede principal está en Ada, Michigan y te voy a hablar un poquito sobre la empresa que me parece sumamente importante. primero es que lleva más de 60 años, es decir, tiene una trayectoria muy importante, ¿sí? Porque está, bueno, fue creada en 1959, lo que hace es que si una empresa que lleva 60 años de trayectoria y sigue funcionando es porque es buena. ¿Sí? Es una compañía que es número uno en ventas directas. Tiene excelencia científica. ¿Qué significa esto? Que tiene 75 laboratorios de investigación alrededor del mundo, en distintos lugares, ¿sí? Y más de 900 científicos que están adaptados y que obviamente están especializados para desarrollar todo lo que esta empresa nos brinda, ¿sí? Y algo sumamente fundamental porque creo que hay muchas empresas que ganan mucho dinero y que uno puede asociarse a ellas. Pero lo importante son los valores que nos brinda esta empresa. Esta empresa nos brinda valores de libertad, esperanza, familia y recompensa. son pilares fundamentales para el crecimiento de uno como persona. Porque si una empresa tiene en cuenta tu familia y forma parte de tu familia, eso es muy bueno. Y además nos da la libertad de poder elegir, de tomar decisiones, de poder decir cómo desarrollarlo y en qué tiempo lo vamos a desarrollar. Y que nos da unas recompensas para que las esperanzas que nosotros tengamos de lo que queramos obtener lo podamos lograr. Eso es fundamental. A mí me encantó y los invito a que obtengan mucha más información que investiguen sobre estos pilares porque habla muchísimo de la calidad de empresa a la que nos estamos invitando, ¿sí? Le estamos comentando. Otras cosas que me encanta informar y que me gusta decir es un poquito de información de que, por ejemplo, esta empresa tiene más de 8 billones de dólares. Lo digo pasito porque es mucha plata. Es mucha plata. ¿Sí? Como les dije, están más de 115 países, un negocio de 60 años, tiene más de 3 millones de empresarios, ¿sí? Esto es porque está en 11 países, obviamente. Pero fíjense la cantidad de personas que ya están conectadas a esta información, que ya están desarrollando este negocio. Así que no tenemos que perder más tiempo y unirnos a ello. Y otra de las cosas que tiene esta empresa, como les hablaba de los pilares, es que hay cierta cantidad de dinero que esta empresa dona, ¿sí? A las personas en caridad. Por ejemplo, acá en la Argentina sí hay una asociación que se llama Conin, que es justamente contra la lucha de la desnutrición infantil y esta empresa aquí en la Argentina ayuda a ellos, ¿sí? A que menos gente, menos niños estén con falta de alimentación aquí en Argentina. Y así como hace aquí en Argentina, hace en todos los países donde está. En todos los países en los que está, ayuda, ¿sí? Ayuda a los más necesitados. Y eso es para ganarse un gran, un gran aplauso. No quiero aplaudir, no sé ruido, pero me parece que se merece un muy buen aplauso porque es una empresa con muchísimos valores. Bien, ahora te voy a contar un poquito más sobre la capacitación. Como te dije al principio, para mí, una empresa que nos brinda capacitación es fundamental porque nos permite crecer. La empresa nos brinda capacitación en videos, audios, eventos y libros, no solamente para crecer en la parte empresarial de la empresa, sino también para el crecimiento personal de uno, ¿sí? Y esto está genial porque las personas que nos van a dar esa capacitación son personas que ya desarrollan el negocio y que ya han obtenido resultados, ¿sí? No hablan desde una teoría de un libro, sino desde los hechos puntuales de cada uno. Por eso son historias de vida que está muy bueno escuchar porque muchas veces nos pasan cosas que creemos que solamente a nosotros nos pasan y nos vamos a dar cuenta por medio de estas historias que no es así y cómo ellos pudieron ir sobre llevando cada situación que les iba presentando a la vida para poder resolverlas y lograr su objetivo, ¿sí? También están los libros, como les digo, de crecimiento personal, de crecimiento de finanzas, porque es importante saber sobre finanzas que creo, acá en la Argentina, por ejemplo, el sistema educativo no está adaptado a eso, a ver cómo tenemos que manejar nuestras finanzas, a cómo saber invertir o crecer, ¿sí? Y sobre todo el crecimiento personal, uno como persona, a desarrollarse y mejorar día a día. Eso está fundamental sobre los libros y no son libros como por ejemplo en el secundario, no sé cómo le dirán en Colombia, en las universidades, donde te dicen qué libro tenés que estudiar o qué libro va primero. Acá uno va a elegir el libro que la empresa te va a brindar para que vos veas qué es lo que necesitas, en qué querés crecer y qué necesitas mejorar, ¿sí? Y los eventos, hay tres tipos de eventos, hay eventos que son semanales, eventos que son mensuales y otros cuatrimestrales. Obviamente esos eventos son presenciales. Con esta situación que hoy tenemos de emergencia en el mundo donde no nos podemos reunir, que tenemos que estar en casa, surge este otro evento que está muy bueno que es por el cual por internet sentadito desde tu casa puedes escuchar esta información, ¿sí? Los eventos semanales acá en San Rafael en Argentina se llaman orientaciones empresariales. En Colombia se llaman juntas de negocio que me imagino que cuando termine esta cuarentena vamos a volver y vas a poder ir a escuchar la información justamente en estos lugares. Los seminarios se realizan una vez al mes donde una persona con mayor información te brinda y más horas te brinda toda la capacitación para que lo puedas desarrollar y por lo que tengo entendido también van a ser por medio de internet, ¿sí? Por medio de esto virtual que podemos desarrollar y utilizarlo. Y ya esperemos que el cuatrimestral que es el que se realiza cada cuatro meses que va a ser en julio el próximo ya podamos juntarnos y reunirnos. Para que ustedes tengan una idea de la cantidad de gente que se junta en las convenciones acá en Argentina estaba esperado para esta última que era en el mes de marzo que no se pudo desarrollar más de 15.000 personas. Así que son muchas las personas que tienen ganas de crecer de emprender y es a eso lo que te estamos invitando, ¿sí? A que sigas creciendo. Entonces, sumamente fundamental la capacitación. Eso es muy importante para que vos puedas aprender y puedas crecer. Ahora, ¿por qué Amway nos da esta posibilidad de que nosotros podamos tener nuestro propio negocio? Desde nuestra casa, desde este lugar, ¿sí? Porque obviamente nosotros no vamos a ser parte de empleados de la empresa, sino vamos a ser socios. ¿Socios en qué? En la distribución, ¿sí? De esta empresa, de sus productos. Por eso es que lo podemos desarrollar así. En una época, una situación como está esto de pandemia donde hay muchos negocios que cierran porque no pueden abrir las posibilidades de conectarse con otros, nosotros, desde la casa, desde la tranquilidad de tu casa guardadito podés desarrollarlo, ¿sí? Solamente como comunicándote por medio de internet con otras personas. Así que eso está fundamental y es muy bueno porque lo podemos desarrollar y tranquilo, ¿sí? Y obviamente esto va a seguir porque más allá de que se termine esta situación de la pandemia, vamos a tener la posibilidad de seguir creciendo así por medio de internet y poder seguir viéndonos, ¿sí? Bien, ahora te voy a comentar un poquito más sobre cómo puedo comenzar a desarrollar este negocio, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a realizar? Bueno, es muy pero muy simple. Nosotros lo que vamos a hacer es crear un activo financiero, ¿sí? Si vos me preguntas qué es un activo financiero, muy básicas palabras, es aquello que te genera dinero en tu bolsillo sin tu presencia física, ¿sí? Es decir, que no hace falta estar trabajando todo el tiempo para generar y obtener ese dinero a diferencia de un pasivo que es aquello que te saca dinero todo el tiempo, ¿sí? Del bolsillo. Por ejemplo, nuestro hogar, ¿sí? Es un pasivo. ¿Por qué? Porque fíjense, estamos encerrados, no podemos salir pero sí tenemos que ir sí o sí a lavarnos los dientes todos los días, tenemos que comer, tenemos que lavar la ropa, tenemos que limpiar la casa, más allá de que estemos aquí encerraditos. Entonces, los lugares que están abiertos son para ese tipo de necesidades, ¿sí? Porque sí o sí las tenemos que desarrollar, estemos en la situación en la que estemos. Por eso, lo que nos permite esta empresa y nos invita es a transformar ese pasivo en un activo, ¿sí? Y ahora te voy a explicar en tres pasos cómo lo podemos desarrollar. Primero, nos tenemos que crear un código empresario, tenemos que habilitar un código empresario que la empresa nos brinda, ¿sí? Es un código muy accesible, lo voy a explicar más o menos. Son aproximadamente 10 dólares. Acá en Argentina son 466 pesos que hasta el mes, hasta este mes, hasta el 15 de este mes, la empresa nos da la posibilidad de que eso sea gratis. Imagínense la visión de esta empresa que nos da esta posibilidad. Esa plata directamente es gratis hasta el 15 de abril para que vos te puedas asociar a la empresa. En Colombia, por lo que tengo entendido, son aproximadamente 85.500 pesos colombianos. Espero estar bien en el dato de lo que acabo de decir, creo que sí, porque me lo dio una muy buena fuente. Así que, fíjense que es muy económico y accesible el poder tener este código, ¿sí? ¿Qué nos habilita este código? Es un código cuando nosotros lo obtenemos, que lo tenemos que es único, porque el código que tiene cada una de las personas y empresarios es único, no hay dos códigos iguales, nos va a permitir, ¿sí? Tener una asistencia al centro de atención, acceso a la tienda en línea, capacitación general sobre los productos, capacitación avanzada sobre cómo desarrollar el negocio, capacitación sobre las habilidades necesarias, capacitación personal brindada por expertos, un sitio web y servicio del cliente. Fíjense, todo esto con un simple monto muy pequeño y lo podemos llevar ¿dónde? Desde una plataforma virtual que lo tenemos en el teléfono o en la compra. Por eso es que nuestro negocio va a donde nosotros vamos, ¿sí? Bien, entonces, me van a decir, bueno, perfecto, ya tengo mi código, ya lo adquirí, ¿ahora qué hago? Bien, ahora te voy a explicar cómo ganar dinero, que es lo más lindo de este negocio, ¿sí? Bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Hay tres formas. ¿Qué vamos a obtener? Bien, la empresa lo que nos va a dar o nos va a brindar, ¿sí? Son productos, como les dije antes, productos básicos que necesitamos. Productos del hogar, productos de aseo personal, de cuidado de la piel y salud y bienestar, ¿sí? Estos productos son muy buenos, ¿sí? Por el simple hecho que son productos biodegradables, naturales y sumamente concentrados. Son productos que no vas a encontrar en cualquier góndola o en cualquier mercado o supermercado, depende de cómo se diga, ¿sí? Sino que lo vas a encontrar solamente con los empresarios. Los empresarios, los que se unieron a la empresa son los que pueden tener la posibilidad y el acceso a tener estos productos. Entonces, obviamente, tengo mi código que es lo primero que tengo que hacer y comprar. Comprar desde una plataforma virtual, ¿sí? Como se maneja hoy todo el día. Compramos una plataforma virtual, nuestros productos nos llegan a la casa, nos los llevan, nos los traen, así que estamos aquí quietitos, no necesitamos irnos a ningún lado. Obviamente, podemos redireccionar nuestro consumo y el de otras personas y conectar y expandir. ¿A qué vamos a conectar y expandir? A personas, porque es un negocio de personas, ¿sí? Bien, ahora te voy a explicar un poquito más cada parte. Entonces, te digo, compramos, ¿sí? Entramos a nuestra plataforma, ponemos nuestro código de empresario, nuestra contraseña y entramos a la plataforma. De ahí, compramos, ¿qué cosa? Lo que necesitamos, lo que necesitamos este mes. Bien, nos llega a la casa con un margen aproximadamente entre 3 a 5 días, nos llega a la casa para que nosotros lo podamos usar. Ahí, ya tenemos un ahorro. Vamos a tener un ahorro entre un 20 a un 35%. Nos va a salir mucho más barato que comprar estos productos en otro lado, ¿sí? Pero no solamente nos quedamos en eso, en el consumo. Nosotros los usamos y como todo aquello que nosotros usamos y nos gusta, lo recomendamos, ¿sí? Si yo me compro un par de zapatos y me encantaron porque son cómodos y los voy a recomendar a mi familia, les voy a decir no sabes qué cómodos que son. Lo mismo pasa con todo aquello que nosotros usamos y utilizamos. Si nos gusta cómo funciona, lo vamos a recomendar siempre a nuestro círculo más íntimo, ¿sí? Entonces, podemos redireccionar no solo nuestro consumo sino también el de otras personas. Por ejemplo, el de la familia, ¿sí? Porque obviamente desde el momento que los empecé a usar a los productos y me encantaron, le conté a mi amiga y a mi amiga le encantó y quiso conocerlos también. Le comenté a mi mamá y también le encantó. Le comenté a mi hermana y también le gustó. Le comenté a la vecina de enfrente porque estaba necesitando algo en una charla que salió y también le encantó y los usa. Es decir, que redireccioné el consumo de distintas familias y distintas casas, ¿sí? Solo por usarlos y saber aprovecharlos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Por medio de internet, del teléfono, podemos comentar esto y recomendar, ¿sí? Y también, obviamente, la comercialización. Que acá en Argentina tiene una utilidad del 41%, ¿sí? Yo sé que en Colombia aproximadamente el beneficio que obtienen los empresarios son un 50% los primeros tres meses y a partir de ahí entre un 20% a un 30%, ¿sí? Eso está bueno para que ustedes tengan ese dato porque es mucho dinero lo que nos vamos a ahorrar y que vamos a poder comercializar. Hasta ahí está bueno y bueno, es muy parecido a lo tradicional. Compramos algo, lo usamos y lo podemos vender. Ahora escuchen y presten mucha atención porque ahora viene la parte más interesante que es cómo crear nuestro activo financiero. ¿Cómo lo desarrollamos? Conectando a personas. ¿Qué? ¿A qué me vamos a conectar? Justamente a amigos, a compañeros de trabajo, a gente que conozcamos que quieran comenzar un negocio propio, que tengan ganas de generar un inicio extra, tengan, no tengan pata y quieran ganar dinero, ¿sí? A esas personas les vamos a comentar este negocio, así como yo te lo estoy comentando a vos, ¿sí? De la misma manera ellos se van a conectar a la empresa, van a tener su propio código empresario, distinto al tuyo y distinto al mío, ¿sí? Y van a poder obtener las mismas ganancias que nosotros obtenemos. De esto, la empresa nos va a dar entre un 9 y un 21% de la facturación de ese equipo, porque obviamente a esas personas nosotros les vamos a ayudar, ¿sí? Con nuestra experiencia y con cada cosa que nosotros vamos aprendiendo, les vamos a ayudar para que ellos puedan también ganar dinero. Por eso esto es una economía colaborativa, significa que nos ayudamos entre todos, por eso es el trabajo en equipo, porque acá todos buscamos obtener el mismo beneficio, pero ayudándonos, no perjudicándonos, ayudándonos entre todos y se logra mucho, pero mucho más fácil que cuando nosotros competimos con otros, ¿sí? Bien, ahora te cuento un poquito más. Obviamente que lo que nos da la empresa es la posibilidad de que nuestro dinero va aumentando. ¿Y cómo va a aumentar esta facturación para que llegue a ser un activo financiero? Bueno, conectando más gente. Mientras vos conectes a más personas y puedas utilizarte de esto de que es internet, utilizar el celular para comunicarte con amigos que están en otros países, que están en otras provincias, que están en otros lugares del mundo, lo podés desarrollar. Porque cada persona esté donde esté, la empresa está en ese país, puede comenzar el negocio. Simplemente. Así que eso está excelente porque los podemos expandir muchísimo. Como les dije anteriormente, ahora estamos conectados todos juntos de distintos lugares gracias a qué? A la tecnología y a este negocio. Porque hay personas aquí en esta charla, en esta sala virtual, donde ya lograron esto. Donde ya lograron esto de poder compartir su información y lo que ellos lograron a distintos lugares. Por eso es que desde Colombia esa información llegó a Calafate, al fin del mundo, allá bajito. Y de Calafate se fue llevando a distintas provincias dentro de la Argentina. Fíjense, solamente por comentar, por dar la posibilidad a otros de poder lograr su mejor, mejorar financieramente, mejorar su calidad de vida. Así que eso está fundamental. Bien, otra de las cosas lindas que tiene esto es que la empresa además te sigue pagando. ¿Por qué te va a pagar? Por una capacitación de liderazgo. Mientras uno sepa liderar y ayudar a más personas, te vas a capacitar y vas a creer. Entonces, todo ese crecimiento, nivel a nivel, cada pasito que nosotros hagamos que nos permita crecer y que nos suba de nivel, la empresa nos va a pagar, nos va a generar mayor cantidad de ingresos. Y además, también tenemos los viajes de negocio, que es todo pago, que eso está muy lindo, por llegar a determinados niveles. Es decir, la empresa te reconoce por los esfuerzos que has hecho. Yo, por ejemplo, todavía no hemos viajado gracias a la empresa, pero bueno, porque nos falta muy poquitito, ¿sí? Un poquito de determinación para seguir creciendo y poder lograrlo. Pero, si conocemos, por ejemplo, Karen y Diego, las personas que el principio les nombraba, ellos ya lograron la primera calificación que la empresa te pide para poder viajar y conocer. Y ellos no viajaron pagando de su bolsillo, fue todo gratis. Yo no sé en qué otro negocio nos dan esta posibilidad de ganar dinero y además te premian por ganar dinero y te regalan bien. Creo que es muy, pero muy lindo e interesante poder llegar a lograrlo. Bien, ahora, ¿por qué Amway es mejor? Para mí, Amway es mejor porque nos da un potencial de ingresos ilimitados. Acá no te van a decir cuánto tenés que ganar el primer mes o cuánto tenés que ganar el segundo o dentro de un año de llevar el negocio cuánto tenés que ganar. Eso lo vas a decidir vos. Simplemente con tu trabajo y tu acción, ¿sí? Cuando vos decides si te determinas en accionar y realizar el negocio, vos vas a decidir cuánto querés ganar. ¿Cuánto ingreso va a entrar en tu casa mes a mes? Lo vas a decidir vos. Nadie más. Nadie te va a decir acá vas a ganar esto, 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 porque a mí me parece. No, vos lo vas a ganar por tu determinación. Y eso es fundamental que creo que cada uno quiere crecer y obtener lo mejor. Y cuando alguien te abre las puertas, en este caso una empresa tan grande, te da esa posibilidad, hay que saber aprovecharla. ¿Sí? Bien. Y para ir terminando, lo que siempre a mí me gusta decir es que esta empresa vas a encontrar todo lo que estás buscando y encima vas a descubrir muchísimo más. Así que, muchas gracias, espero haber podido ser lo más clara posible. si hay alguna duda sobre alguna información, te la dije muy rápido y por ahí no llegaste a entender, por favor, comunicate con las personas que te brindaron esta posibilidad, que te pasaron el link para que vos puedas conectarte y preguntales todo, 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 porque ellos te van a saber explicar y a detalle cada cosa que la empresa necesitas a realizar. Así que, no te quedes con dudas, no te quedes con la idea de que no me entendí esto o no entendí aquello, pregunta, pregunta, porque acá te van a dar todas las respuestas posibles. Así que, muchísimas gracias a todos por estar presentes, por escuchar esta información y bueno, espero que nos sigamos viendo y comunicando más adelante en las próximas charlas que va a dar este negocio y que nos va a permitir que podamos estar juntos. Así que, muchas gracias y desde acá me despido, adiós, muchas gracias.